hola piscis soy maya luna y en esta oportunidad quiero compartirte tus predicciones para este 2022 en los diferentes ámbitos de tu vida como dinero trabajo salud y por supuesto piscis también asuntos del amor voy a comenzar con este tarot que nos va a permitir ver cómo va a estar tu energía o cuál será ese acontecimiento más importante de esta temporada y luego cambiaremos de tarot para comenzar a ver ya escenarios más específicos ok piscis y te sale el arcano de la represión esta va a ser una temporada para ti piscis marcado por liberación veo que te liberas de situaciones personas escenarios en los que sencillamente la balanza no ha estado desde hace mucho rato a por lo ni a tu favor ni en equilibrio veo que comienzas a buscar relaciones conexiones y escenarios mucho más sanos en los que sientas que de verdad eres valorado y sobre todo cosas que te sugieran estabilidad que te sugieran alegría tranquilidad y que no implique para ti todo un sacrificio estar hacer trabajar ayudar invertir que las cosas definitivamente comiencen a fluir mucho más para ti y sobre todo la palabra sacrificio esa palabra represión de esto vas a estar huyendo constantemente aún considerando tu naturaleza de ayudar de sensibilidad es como que ahora si voy a seguir ayudando pero para ayudarte yo necesito estar bien comenzarás piscis a tomar más en cuenta tus deseos tus decisiones tus anhelos tu posición tus necesidades antes que ayudar a muchas otras personas porque al momento te has dado cuenta en las últimas temporadas o en los últimos meses que muchas veces esta entrega por tu parte no es recíproca no es bilateral y eso lo comenzarás a revisar mucho más a fondo en esta temporada también veo que bueno piscis te espera un año bastante prometedor tomando en cuenta que ahora júpiter va a entrar en tu signo o mejor dicho te va a estar acompañando durante gran parte del año veo que vas a ser gracias a este tránsito vas a ser uno de los signos más consentidos por no decir el más consentido del cosmos debido a este tránsito que sugiere para ti expansión evolución y la materialización de muchos de tus sueños sobre todo en la parte del material veo que específicamente piscis el dinero va a ser uno una de las fuentes de satisfacción y de alegría para ti durante esta temporada así que es tu momento de apostar alto de liberarte si es tu momento en el que sientes que ya quieres dejar de hacer lo que vienes haciendo quieres comenzar a independizarte quieres cambiar de escenario por por porque donde estás en la economía el ambiente laboral sencillamente ya no está en sintonía contigo va a ser el momento de tomar grandes decisiones pero veo que así como habrá disciplina perseverancia y trabajo de tu parte también vas a tener una dosis extra de suerte para saber cuándo es el momento de tomar esas decisiones y acertar en las decisiones que tomarás veo que especialmente el tema económico la prosperidad y la abundancia vas a sentir que es uno de los años más en los que mejores frutos comenzarás a recoger vas a sentir que es uno de los años en los que más estabilidad logras o por lo menos comienzas a hacer ese gran cambio ese gran paso que te va a llevar directo a esa estabilidad anhelada pero vamos a comenzar piscis ya a ver escenarios mucho más específicos veamos con este tarot que trae para ti esta temporada ok piscis fíjate veo que querrás tomar algunos riesgos veo que será un año de decisiones de confiar en tu intuición eso sí tengo que decirte piscis te veo en evolución te veo en muy buenas energías en cuanto a la economía en cuanto a lo laboral eso sí mientras más evolucionas mientras más vas escalando mientras mejor estás más personas interesadas más enemigos comienzan a salir por allí fíjate la carta del diablo la sota de espadas te dice que va a ser un año piscis en el que yo sé que tú a veces sueles confiar demasiado en las personas pero va a ser un año en el que tienes que cuidarte las espaldas sobre todo lo que dices veo que mucho de lo que digas podrá ser utilizado en tu contra no estés comentando tus planes ni hablando de que fulano me cae bien que fulano me cae mal sobre todo si trabajas de forma dependiente tienes que tener mucho tacto con con la comunicación porque veo que muchas personas estarán allí como atentas a que cometas algún error para usarlo en tu contra pero bueno apartando todo esto veo que el dinero el trabajo todo lo que tiene que ver con estabilidad te va va a ser como fuente de satisfacción para ti y veo también que te vas a sorprender en muchas ocasiones piscis con lo que eres capaz de lograr ya sea de forma dependiente o de forma independiente veo que ahí la carta del diablo me habla piscis como de algunos deseos que para otros les parece como exagerado les parece quizá desde la envidia incluso repito lo que te comentaba de los de algunos enemigos por allí y esto tiene que ver con algún lujo que tú te vas a querer dar cambiar de vehículo hacer un viaje hacerte una operación estética darte ciertos lujos ciertos caprichos que para otros les parecerá oye mira cómo está invirtiendo su dinero mira lo que está haciendo que imprudente y sencillamente piscis yo te digo bastante que tú has trabajado bastante que has estado ayudando a los demás llegó el momento ahora de consentirte y de cumplir ese deseo que por seguramente por motivos económicos en el pasado no pudiste hacerlo ahora tendrás la posibilidad de hacer eso que tanto deseas aún cuando a los demás les parezca una exageración o una vanidad sencillamente eso te tiene que traer satisfacción a ti no a los demás recuerda lo que te hablaba al principio de la lectura piscis sobre la represión vamos ahora piscis hablemos del amor vamos a ver qué tiene que decir para ti el tarot en asuntos del corazón ok piscis aquí yo veo tres escenarios muy marcados para ti no sé si para uno serán unos para algunos eran los tres para otros serán sólo dos pero veo primero que nada la carta mucha fuerza me sale primero que nada la carta de la sota de bastos te veo planificando ir hacia otro lugar puede ser esto lo veo sobre todo para las parejas te veo planificando ir hacia otro lugar hay otra tierra que te está llamando y te veo moviéndote ya sea por amor te veo moviéndote por una mudanza te veo moviéndote por también puede ser por un asunto laboral pero esto lo veo con mucha fuerza no sé si va a ser el año de la de esa mudanza de ese traslado pero si te veo como planificando como ajustando todo para dar ese paso veo que por la planificación no me parece que sea un viajecito así como de ida y vuelta es como un cambio trascendental que va a representar para ti esa otra tierra también veo piscis asunto número 2 un embarazo aquí me habla de la llegada como de un nuevo miembro a la familia no creo que sea un sobrino me parece que por el vínculo esto está más hacia las parejas veo que esto incluso podría llegar en el momento adecuado para salvar muchas relaciones veo que está esto va a ser como una bendición como eso que ustedes necesitaban para para renovar ciertas cosas para recuperar algunas cosas que se estaban perdiendo la relación y el tercer punto y entiendo que para muchos el más importante es que hay un asunto aquí de tu pasado que podría estar reapareciendo en tu vida un pasado que todavía tiene allí como unas bases sentimentales importantes y a partir de la reaparición de este pasado o el contacto que tú puedes estar como propiciando con este pasado piscis veo que a partir de allí como que no verás tu relación de la misma manera y comenzarás a replantearte muchas cosas de hecho por la posición de las cartas este viaje muchos de este signo de piscis no lo estarían haciendo con la pareja con la que están actualmente pero no quiero precipitarme piscis y hablarte necesariamente de una ruptura por eso te hablaba de la aparición o el contacto de esa persona del pasado va a cambiar muchas cosas y ya en ese momento tomarás tus propias decisiones lo que sí te digo es que vas a comenzar sea cual sea la decisión vas a comenzar a pensar más en lo que tú quieres hacer y no en lo que hace feliz a otras personas ok ahora voy con los solteros vamos a ver piscis soltero ok para los solteros veo la llegada de una persona influyente y esto puede llegar en un evento social veo como muchas personas lo conoces en un sitio de muchas personas mira puede ser piscis desde un hospital muy concurrido no sé el director de un hospital o algún médico en un evento político podría ser incluso en el trabajo en una reunión como con muchas personas pero veo que hay una persona muy influyente piscis que te va a estar abriendo los caminos la carta de las espadas me dice que primero que nada vas a conectar con esta persona conversando va a haber como una conexión más que física más que sexual va a haber como una conexión mental como comenzarás a darte cuenta que tienen muchas cosas afines el sentido del humor la elocuencia tanto de esta persona como la tuya esto les va a permitir engancharse uno del otro es como que amor a primera vista pero por el pensamiento por los ideales por cómo se desenvuelve por la manera de hablar esto va a ser como el gancho de esta persona en tu vida la carta del 3 de oros nuevamente me habla como de ese escenario donde lo puedes estar conociendo como te dije un escenario donde hay muchas personas puede ser una reunión algún evento social también veo que a pesar piscis de que no va a ser un año fíjate que vi un evento muy puntual una persona muy puntual a pesar de que no va a ser un año de grandes sobresaltos o de grandes acontecimientos en la parte romántica veo que muchos de ustedes sabrán ser pacientes y no estarán dispuestos a entregarse con facilidad sino esperar a que realmente esa persona demuestre que tiene potencial o que o que te demuestre que de verdad vale la pena hacerle un espacio en tu vida y esto sobre todo piscis no es porque vas a estar cerrado al amor sino porque no querrás cometer errores que cometiste en el pasado y que sabes que aún te ha costado como muchísimo pasar esa página ahora vas a pensar dos veces antes de darle atención antes de invertir donde no vale la pena invertir ok piscis ahora vamos a hablar de la salud la salud definitivamente más favorable contigo no puede ser durante esta temporada y es que bueno esto tiene que ver mucho con el tránsito de júpiter por tu signo aquí yo veo que la salud no te va a dar ni dolores de cabeza ni grandes sobresaltos eso sí hay algo la carta de las de copas te invita y fíjate estamos hablando de la salud y nuevamente las de copas me hace referencia a un nuevo escenario en el que quizá comienzas a adoptar nuevos hábitos más saludables ejercitarte pero bueno ya ya te comenté sobre esa mudanza o sobre ese viaje sin embargo piscis específicamente ya en la parte de la salud propiamente la carta de el 8 de oros me dice que debes comenzar no esperar esa mudanza debes propiciar más actividades ejercitarte más veo que necesitas ya sea para mantener esos niveles estables que vas a tener o para mejorar algo que haya que mejorar piscis deberás deberás optar más por el movimiento por la actividad física por lo menos entrenar dos días tres días a la semana ya encontrarás alguien que te pueda asesorar en esta área de tu vida pero si te invita las cartas te invitan a tomar previsiones y sobre todo de alguna manera las de copas me dice que muchos lo estarán haciendo quizás por no por la salud porque no lo ven necesario como te dije no va a ser un dolor de cabeza pero más que todo como una fuente o una vía de escape o para digamos que perfeccionar algo que quieras perfeccionar por temas sencillamente estéticos pero tu salud te lo va a recompensar te lo va a agradecer bastante bueno piscis esto es todo para ti espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho yo te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones y así sabrás cada semana cuando también publique tu horóscopo semanal piscis que tengas un excelente año 2022 22